El motor de inteligencia artificial de los teléfonos de Xiaomi acaba de actualizar a la versión HyperX Y hoy lo voy a instalar en estos dos dispositivos para ver si está funcionando tanto en un teléfono con procesador de la gama alta Como en un procesador de la gama media Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como puedes ver aquí en mis manos tengo al Xiaomi 13T y al Redmi Note 11 Pro versión 4G Voy a ponerlo a prueba en estos dos teléfonos Vamos a iniciar primero con el 11T, aquí lo tengo en mis manos Y vamos a descargarlo rápidamente, como te dije al inicio vamos a descargar la inteligencia artificial de Xiaomi Para que funcione perfectamente en nuestros dispositivos Aquí me sale volver a descargar porque yo ya lo tengo instalado Ya lo he descargado, de todas maneras quiero hacerlo nuevamente contigo Para que puedas ver que el link está funcionando, es link directo, no hay ningún problema Le doy tap en abrir y le doy actualizar nuevamente para que vuelva a instalar Y ahora te voy a enseñar también en qué funciones o en qué parte de teléfono se logra ver esta inteligencia artificial o motor de inteligencia artificial de Xiaomi Muy bien, ya ingresamos, como puedes ver le doy tap en abrir y no abrió absolutamente nada Por lo general esta inteligencia artificial de HyperOS en los teléfonos de Xiaomi Sirve para hacer mejores recortes en el editor de galería Por ejemplo, si yo tengo aquí un sujeto en primer plano Solamente haciendo tap sobre él, qué es lo que sucede Solamente haciendo tap sobre él, qué es lo que sucede La inteligencia artificial lo reconoce y hace un recorte todo alrededor del sujeto de manera precisa Eso nos va a ayudar bastante para poder hacer recortes o para poder copiarlo Para poder guardarlo como una nueva fotografía Como tú puedes ver aquí, ya se ha guardado sin fondo Y yo pueda hacer luego un sticker o editarlo para cualquier otra cosa Otra de las cosas que nos permite hacer es para poder cambiar de fondo Por ejemplo, aquí lo voy a mantener seleccionado Hace el recorte y aquí me sale la opción de cambiar de fondo Tú puedes ver, puedo esperar un segundo para que descargue todo el contenido que se necesita Muy bien, ya 100%, ya descargó y ahora sí voy a hacer nuevamente los pasos Tres puntos, cambiar de fondo Y aquí ya me permite tener fondos distintos Ahí selecciona el sujeto y yo puedo cambiar de fondo Y se ve bastante bien como ustedes pueden notar allí en el video Hace el cambio de fondo de manera perfecta, de manera muy buena Y es casi imposible notar que ha habido un recorte o diferencia Aparece una foto de estudio en esta opción Y va bastante, bastante bien E incluso yo podría escoger una fotografía de galería Pero eso nos permite hacer la inteligencia artificial Empoderar un poco más al editor de galería Otra de las cosas que nos permite hacer esta inteligencia artificial El recorte es poder enviar stickers Por ejemplo, voy a mantener presionado nuevamente sobre este sujeto Le voy a dar tap en copiar Y voy a una red social De momento son pocas las redes sociales que nos permiten hacer los stickers Por ejemplo, voy a ingresar aquí a Telegram Doy tap en pegar la imagen Y automáticamente se pega como un sticker Como puedes ver está funcional para poder crear stickers Sobre todo aquí en Telegram Lo he probado en Instagram y en Whatsapp Y desafortunadamente aún no es compatible Pero ya tenemos esta opción dentro de la actualización De la inteligencia artificial de Xiaomi En algunos dispositivos ya está funcionando solamente Con la actualización del editor de galería Sin embargo, poder combinarlo con la inteligencia artificial de Xiaomi Creo que va a funcionar mucho mejor Ahora vamos a ver rápidamente si es que funciona Aquí en el teléfono Redmi Note Y voy a ser sincero desde ya chicos Y es que ya lo he probado Y desafortunadamente no está funcionando Así que le voy a dar tap en descargar Para que ustedes puedan ver Si lo que digo es cierto o no Ahí está, acaba de descargar Le voy a dar directamente desde actualizar O abrir como me apareció la opción Y ahí dice Mi AI Engine Y le doy tap en actualizar ¿Por qué? Porque ya lo he descargado Aquí está pasando todas las pruebas Para que vean que Fersabala no le sube aplicaciones con virus Está listo Pasó las pruebas y le doy tap en abrir No abre absolutamente nada No hay problema porque es solo un plugin Y ahora sí voy a la galería Algunas fotografías donde hay algún rostro Por aquí por ejemplo Y no, no reconoce absolutamente nada E incluso no me aparece una opción extra Aquí en la parte de abajo Que en el 3CT sí suele aparecer Ingresamos nuevamente Y es esta opción Y es esta opción de por aquí Ustedes pueden ver Cada vez que va a encontrar un rostro Va a aparecer esta opción E incluso también cuando aparece texto Como por ejemplo si hago una captura por aquí Y salgo, voy nuevamente a la galería Voy a sacar el Redmi Note 11 Pro versión 4G Para que ustedes puedan ver Incluso cuando aparece texto Ya me aparece este nuevo icono en la parte inferior Anotar una T Y selecciona todo el texto de manera automática Y si no quiero seleccionar todo el texto Pues puedo seleccionar el texto que yo desee Y le doy tap en copiar Y listo Lo puedo pegar en la red social Que yo utilizo más Aquí sí es compatible con todas las redes sociales No solamente con Telegram Cuando se trata de texto Lo puedes pegar donde sea E incluso no solo en redes sociales Sino en alguna otra app Y como puedes ver Está 100% funcional De momento no está funcionando En teléfonos de la gama media Como el Redmi Note 11 Pro versión 4G Pero sí está funcionando en el Xiaomi 3T Si tienes un teléfono distinto Por favor instálalo Pruébalo Y dime si está funcionando Para que más personas puedan saber Si en su modelo de teléfono Está funcionando bien Desafortunadamente no está funcionando Del todo bien En teléfonos de gama media De todas maneras te recomiendo Instalarlo Si tienes algún teléfono de poco Y déjame en los comentarios Si está funcionando En el modelo de tu teléfono Para que más personas Podamos tenerlo en cuenta Si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete al botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Con un video que te va a interesar Si no estás suscrito Te lo perderás Recuerda Yo soy Fersabala Chau chau